El siguiente paso sería cómo subir los vídeos. Esto lo vamos a hacer o explicar desde la plataforma de los alumnos. Primero, una vez que están registrados y han accedido, han ido a subir vídeo. Aquí ponen el nombre del vídeo, el autor y tienen que seleccionar la actividad. Preséntate. Pulsan aquí para recuperar el vídeo. Y enviar. Y ya nos aparecerá en la plataforma de profesores.